Aquí voy Hubo unos momentos de suspenso donde pensé que no me lo iban a dar Pero Lo conseguimos, muchachos Y el sol está brillando en la danza el día de hoy Amigos Se me dieron la visa Pero bueno, tengo mi visa porque Me voy a hacer una residencia artística a China Este sueño de querer hacer una residencia no siempre fue como literal así Todo comenzó cuando apliqué a una beca del Conacyt en México Que se llamaba Modern Design and Traditional Craftmanship Que era pedir a Japón en ocho meses Y yo cuando vi esa beca, amigos míos, les tengo que decir Que era para mí O sea, esa beca tenía mi nombre O sea, Modern Design and Traditional Craftmanship Era como yo estoy diseño industrial Hacía diseño y tenía un taller de cerámica Y me dedicaba a hacer la cerámica Entonces como que mezclaba las dos cosas a la perfección Aparte te pedían que fueras profesor Y en ese momento yo era profesora en la NAWAC También daba talleres Entonces tenía esa experiencia Tenía como que Como que el perfil que ellos querían O sea, la neta mi perfil le encajaba perfecto Y pasé la etapa de entrevistas Y yo, después de la energía salí De esas que sales como de Me voy a Japón Estuve a punto de comprarme ¿Cómo se llama? La... ¿Vía? Como el libro este como de Japón Para viajar Estaba súper emocionadísima Y no quedé Y yo, amigos, fue muy triste La decepción Como el hecho de sentir que diste todo Y que aún así No quedaste Se siente gacho Se siente feo Pero bueno No voy a llorar ahora Pero bueno Siento que todo pasa por algo Hay gente que no cree en eso Pero yo Siempre intento pensar como ¿De cuál es la elección detrás de esto? ¿O por qué? ¿Por qué como que el universo No me quiso Mandar a Japón? Y creo que fue porque Si me hubiera ido a Japón No estaría aquí ahorita De hecho no creo que estuviera casada Con Hagen y así Y la verdad es que A mi cariñita no lo cambio por nada Y ahora estoy muy contenta Como Lo que estoy haciendo ahora Siento que si me hubiera ido a Japón No hubiera hecho videos de YouTube O sea Nada que ver con lo que estoy haciendo ahora Pero bueno Si es otra historia Pero Pude haber aplicado Otra vez Pero No lo hice Porque sentí que ya O sea Como que Como que hubiera sido en ese momento Pero que ya no era O sea Como que ya pasó Ya fue Porque Ya no estoy tan chava Y como que irme ocho meses Así como Adquirir nuevas experiencias Si hiciera muchísimo aprendizaje Pero siempre vuelves Como a Como a empezar de ceros O sea No es como que regresas Y ya tienes chamba O sea no Regresas de Japón Aparte de que tienes que regresar a México Pues regresas y realmente tienes que empezar de ceros Entonces yo sentí que ya Tiene que empezar a trabajar en algo Mío De ya Y dije Bueno Ya no me voy a ir Ya no me voy a aplicar a esta beca Pero me quiero ir a hacer una residencia De tres meses O de dos meses O de un mes A Japón Entonces apliqué el siguiente año Que fue el 2016 O 17 16 Apliqué como a residencias artísticas en Japón Que estaban completamente becadas Y no me fui Y El año pasado Ya fue el 2017 Dije O sea No tiene que ser Japón Y aparte ya también vi lo que me hacía falta Porque yo he aplicado a las residencias Pero yo tenía un portafolio de diseño O sea yo tenía Lámparas Jarritos No sé qué Y pues ellos buscan Como que tengas Personalidad artística O sea que tengas como un concepto Y que trabajes en ello y todo Entonces yo no lo tenía todavía Entonces me enfoqué mucho en eso Y es lo que tengo ahora Que son los monstruos Creo que estoy como que Tengo la pantallita Y me distraigo a mí misma Focus Entonces fue cuando me enfocó con los monstruos Y lo que hice fue como Enfocarme en hacer un portafolio Artístico Para ya poder Mandar aplicaciones Y ya irme Y también lo que hice fue como Ya no te cierres a Japón Ya no te cierres a Japón Este Aplica a otros lugares Yo sí quería algo más o menos exótico Entonces me gustaba Me llamaba mucho la atención Asia Entonces también apliqué a China Y los de Untai Todos me contestaron rapidísimo Súper atentos y todo Y dije Wey Shanghai Es lo ideal Aparte de que es mucho más barato También me puse como modo más humilde De que Como de wey Yo quería ganarme una beca Y pues Como que ir con todo pagado Obviamente Porque pues no es como que Soy rica Pero también dije A ver wey Ya cuánto ocupas de dinero Y así Y pagatelo tú wey O sea como que no tiene que ser beca tampoco Aparte que yo ya tuve la suerte De ganarme una beca Yo estoy en el IED En Madrid Becada Y fue una de esas cosas que Yo me propuse como de Me voy a ir al IED Me acuerdo que le dije Pa 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 Me voy Y estoy investigando lo de la beca Me acuerdo que estuve como súper Metida como Mandando mails como De cuando sale la beca Y la mujer era como de Wey Salen cuatro meses Deja estar Y cuando salió Apliqué Quedé En Accessit Que es una historia curiosa No me la gané O sea no me gané la beca beca Me gané un Accessit Que era como una beca por un año Y la beca beca era por tres años O sea los tres años de la carrera Pero luego tuve suerte De que la persona Que se ganó la beca beca No pudo ir Y me cedieron la beca beca O sea fue como que Ahí sí el universo Conspiró para que yo me fuera Life changer experience Amigos O sea me cambió la vida No estaría siendo ser a mí Que no estaría siendo nada Lo que estoy haciendo Y no tendría ningún conocimiento Del que tengo Ni mentalidad Si no me voy a ir a Madrid A Madrid A Madrid Yo dije a lo mejor Ya como que estar pidiendo becas Así de que Pues a lo mejor ya Mi época de becar me pasó Y llevo más bien Ya estoy en la época En la que debería de tener valo Para pagarme mis experiencias En el extranjero El punto es Que Dije ya Como sea A donde me tengo que ir Esta residencia en China Era mucho más barata que Japón Hay que decirlo Y Conseguí unas Unas chambas como extras Haciendo unos videos Y bla 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 Y no sé qué Y conseguí el dinero para irme Y ya en diciembre Fue cuando dije Wey me voy Me puse a trabajar de niñera Este En enero Febrero y marzo Estuve con una Niña polaca Muy simpática Y con eso gané Como para la comida Y mi marido Me pagó el boleto de avión Entonces todo se vale También a veces creemos que Como que antes me daba No sé qué Como admitir Que por ejemplo Yo no me pago esto De YouTube O yo no me pago Esta experiencia De hacer monstruos O sea No aún Porque esto toma tiempo Y antes Como el hecho de admitirles Que me estoy pagando esto Por ser niñero Por hacer videos Que no tienen nada que ver con esto Pero Pues sí Como que el hecho de tener Como chambas extra Curriculares O Side jobs No es malo Entonces Les recomiendo que Si están siguiendo como un sueño Como que no les dé vergüenza Como no conseguir el sueño Con su creatividad Por así decirlo Como No están generando dinero De su creatividad Porque eso no tiene nada de malo Y más bien Es como El chiste es hacerlo O sea Dejar de poner unos pretextos De no Si tuviera dinero Si me hubiera ganado la beca Así bla 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 Es como de wey Deja de poner pretextos ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué necesitas para hacerlo? Y hazlo Y bueno amigos Ya Me enrollo un buen Seguramente están con cara de pago No mames ya Pero bueno Me voy el sábado Me voy el sábado A Shanghai Shanghai Llego a las 7 de la mañana Y La residencia Está en Una ciudad Como en un water town Que se llama Jinse Que está como No sé Como a 30 minutos de Shanghai Voy a estar ahí durante un mes Haciendo un proyecto Va a haber más artistas Por fin Ya me hace falta como Colaborar con gente O hablar con gente Este Que esté haciendo lo mismo que yo hago Porque O parecido Porque acá me ha costado trabajo Encontrar como que otros artistas Y Estoy muy contenta La verdad es que estoy muy contenta Porque Me voy La idea es estar Como Hacer como un vlog Por lo menos uno a la semana Como de la experiencia Y aparte quiero hacer un behind the scenes Del proyecto No prometo nada Porque no sé cómo voy a estar allá las cosas Y luego que eso de que YouTube está prohibido Y no sé qué No sé qué va a pasar Pero espero mantenerlos como que al día Con eso Y nada Espero que esto Si tienen algún sueño Que quieran cumplir Alguna meta Como irse a un máster O hacer un No sé qué Irse de campamento O cualquier cosa que quieran hacer Háganla O sea Vean como qué necesitan para hacerla Y empiecen como a Tachar cositas de su lista Y pueden ponerla también en los comentarios Como qué experiencia han tenido Y nada Yo les voy a estar compartiendo Mi experiencia en China Va a estar interesante Porque no He viajado sola A muchos lugares Me gusta viajar sola Aquí en Polonia he estado leyendo Con el problema De la barrera del idioma Pero sigue siendo Europa Entonces no está Así que tú digas Tan descabellado Y siento que China Va a estar loquísimo O sea que voy a llegar A ser como de Porque estoy sola En un país Donde es Muy diferente O sea Muy 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 diferente Y el idioma Pues obviamente no hablo chino Y ya tengo mis apps Que tengo que llevar y todo Pero A ver cómo me va Entonces les voy a ir compartiendo Mi experiencia Creo que va a estar muy interesante Y muy padre Pues nada amigos Ya me voy Me voy a hacer maletas Me voy a prepararme Porque ya el sábado me voy Y Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!